Bueno, Lupe, porque ahora que ya tenemos listo nuestro canal ampliado, ya incluso ayer una naviera como Marx ha dicho que usará la ruta de Panamá más que la de Suez. Es decir, Iván, por ejemplo, hace unos días contaba lo impresionante que es para nosotros ver esos neopanamax ya en la bahía saliendo del canal de Panamá. La pregunta es, bueno, ¿qué hacer para que esa riqueza que pasa por nuestro canal quede en nuestro país? Y uno es, se ha hablado de esa riqueza logística que tiene Panamá por su posición geográfica, por el canal, por ya los puertos establecidos, por el canal seco que tiene con el ferrocarril. Incluso el canal ha mandado a hacer un estudio para 1.200 hectáreas de terreno para un gran centro logístico. Y obviamente la pregunta que cabe es, ¿y ahora qué hacer? Bueno, buenos días. Gracias, Fernando. Gracias a todos los televidentes. Mira, el tema, Panamá tiene tantas oportunidades, tantas áreas, que obviamente ahora todos nos hemos concentrado en la logística, en vender servicios de logística de valor agregado al resto del continente y los servicios de megadistribución. Pero justo como tú acabas de mencionar, la ACP acaba de licitar un estudio para determinar cuál es el mejor uso de los terrenos de la zona interoceánica, entre Panamá y Colón, ¿cierto? Y esto incluye un estudio para determinar cuál debe ser la capacidad portuaria que Panamá debe tener a futuro, la capacidad aeroportuaria y la capacidad terrestre igualmente. Porque todas estas infraestructuras de conectividad aérea y marítima deben estar bien conectadas por buenas carreteras, buenas autopistas y buenos corredores. Y ese estudio nos dirá también cuál es la demanda real de servicios logísticos, quiénes son los grandes jugadores de la logística en el mundo que pueden venir a Panamá a instalarse. Eso va a demorar un año. Es un año que tendremos la fotografía aproximada de lo que Panamá podría convertirse como el hub logístico de América. De América, un hub logístico de mercancía seca, de alimentos. El ministro Arango, él, pues, uno de sus grandes sueños era realmente convertir a Panamá en eso, en un centro de distribución logística para el resto de alimentos de América Latina. Porque yo veo con el canal lo mismo que pasa con nuestro centro bancario. Nuestro centro bancario no deja de ser un centro bancario y no se ha convertido realmente en un centro financiero. Igual nuestro, es decir, igual todo lo que está alrededor del canal. Es decir, no damos más allá lo que tú dices de valor agregado. Bueno, yo creo que en esto hay que ser un poco docente. Eso no se ha conseguido en cinco años. Sí, sí. Eso va a tomar, puede tomar 20 años, 25 años, y estamos hablando de cinco gobiernos. ¿Verdad? Entonces, igual que hicimos con el canal, que hicimos una política de Estado y un título constitucional, yo creo que es importante en este proyecto de Crear a Panamá, el centro logístico de América Latina, incorporar a los líderes, que son los que van a gobernar, los líderes políticos, para que haya una especie de compromiso o entendimiento de que hay una riqueza en este sector que se puede explotar, igual que se explota el canal y el sistema portuario, y puede generar mucha riqueza, muchos empleos y muchas divisas. Esto, al desarrollo logístico de Panamá se le está llamando la tercera revolución en materia de servicios. El primero es el canal. ¿Viste el barco que facturó 829 mil dólares? Sí. 829 mil dólares, ¿verdad? Y próximamente, yo creo que en menos de un año, llegará el que factura un millón de dólares. En una pasada. En la otra, de regreso, facturará lo mismo o parecido. Entonces, estamos hablando de que el canal genera muchas riquezas, muchas divisas, los puertos igualmente, pero ese complejo portuario y el canal es lo que facilita el desarrollo logístico de Panamá. Pero es servicio logístico de valor agregado y megadistribución. Lo que Panamá va a venderle al resto del mundo, al resto de América Latina, sobre todo, porque Panamá sirve como el intermediario entre Asia y América Latina, entre Europa y América Latina. Las expectativas son optimistas. Por ejemplo, esta noticia de Marx puede decirse que trae mejores noticias para el sector marítimo panameño. Bueno, trae mejores noticias para el canal y para los panameños, porque de allí hay un porcentaje importante que va al presupuesto de la nación. Se espera que en los próximos 10 años el canal le genere al Estado, en aportes, 10 mil millones, o sea, 2 mil millones por año, promedio. Para el sector portuario, pues, no significa mucho, porque este es un servicio que va entre Asia y la costa de Estados Unidos, directo. O sea, está cambiando de ruta, de la ruta Suez a la ruta Panamá. Ahora, la ruta Suez son 2 mil kilómetros más largas que la panameña. Sí, y son, no necesariamente 2 mil kilómetros, son más barcos que necesitas y más tiempo de navegación. Usualmente una semana más por allá navegando. Y eso te implica más barcos en la ruta, que también consume más combustible. Entonces, la ruta Suez, la ruta Panamá es menos tiempo, menos barcos, pero con una tarifa que compensa eso para poder ser competitivo con el canal de Suez. Bueno, ¿y cuándo nosotros podríamos tener ya ese estudio logístico para saber por dónde van los tiros y decir, queremos que el país vaya por ahí? Bueno, ese estudio va a durar 365 días. Según los términos de licitación, acaba de ser adjudicado hace menos de un mes. ¿Hacia dónde lo ves tú? Mira, yo creo que definitivamente que tenemos un potencial logístico para desarrollar en Panamá un hub logístico. Ese estudio lo que va a tratar también de definir es el mejor uso de esa zona interoceánica, para que no se construyan hoteles, residencias. Eran las antiguas zonas contaminadas por material del ejército. Creo que hay un segmento de eso que era área de polígonos de tiros. Los polígonos de tiros. Correcto. Son 1.200 hectáreas, es una cantidad muy importante de terreno. Igual eso va casado con el desarrollo portuario que se ha hablado del puerto de Corozal. Eso también tiene que ir casado con el desarrollo de muelles para industrias marítimas auxiliares, que es para poder... Esos son los muelles que permiten atender los barcos. Porque los puertos actuales no tienen capacidad para un neopanama. Sí tienen. Ya han llegado barcos en el Pacífico de 13.000 teus, o contenedores. Las grúas que tú ves allí, todas tienen el alcance, bueno, no todas, pero el 50% de ellas tienen un alcance de 19 contenedores de ancho, que es la máxima cantidad de ancho que un barco puede pasar por el canal de Panamá. Hay grúas hasta de 22, hay super post-Panamá. Así, sí. Bueno, esperemos entonces a ver qué pasa. Don Rommel Toch, nuestro experto en materia portuaria.